Hace más de 3.000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. La sombra de sus alas Esta noche, el título es La Fe de Cristo. Y quiero convertirles con ustedes de que hoy tendremos una presentación especial. Ustedes pueden ver de que aquí tenemos algunos utensilios, algunas cosas que vamos a descubrir. El significado más profundo de lo que contenían o de lo que simbolizaban y cómo eso nos ayuda a nosotros a ser santificados, purificados, victoriosos en Jesús. Quiero que en esta noche no olviden también tomar notas de este programa y también llenen sus hojas usando las guías que hemos provisto para ustedes. Puedan seguir adelante y compartir, usarlas también para compartir con otros sobre este hermoso estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar en esta noche haciendo una petición al Señor, pidiendo su gracia, Santo Espíritu, con nosotros. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos Señor pedirte tu presencia en nuestras vidas. Rogarte Señor que al abrir tu palabra, tú puedas venir a nosotros a través de Santo Espíritu y darnos esa vislumbre, ese conocimiento de tu palabra. Que nos permita no solamente oírla, pero hacerla por tu gracia. Rogamos todo esto Señor en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, queremos en esta noche comenzar con el título que es la fe de Cristo o la fe de Jesús. Y quisiera primeramente ir al libro de Salmos, el capítulo 63 y vamos a leer el versículo 7. Nos dice aquí, Dios desea que nosotros podamos estar bajo la sombra de sus alas. Y todo este seminario que hemos tenido, estas nueve presentaciones, que nos ayudan a comprender un poco más de por qué el Señor desea que estemos allí con Él, en su presencia, en medio de la tempestad, en medio de la tribulación de nuestras vidas, porque sólo allí recibiremos el socorro del Señor. Vamos a comenzar entonces hoy con la fe de Jesús, la fe de Cristo. Vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y versículo 8 y leeremos allí el siguiente texto. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Este versículo, sin duda alguna, nos puede tomar un poco por sorpresa porque es un versículo que habla acerca del tiempo en que nadie pueda entrar en su templo. Esto quiere decir que habla de un tiempo en el cual ni nuestras oraciones, ni nuestras peticiones, ni nuestras plegarias podrán ser oídas o escuchadas o entrar en el templo de Dios. Esto nos debe dar y debe a muchas personas ponerlas en un sentido de preocupación. Porque imagínense ustedes que el Señor cierre su trabajo de intercesión. Y esto, a pesar de que como cristianos, como adventistas, sabemos que puede pasar, si esto sucediese inmediatamente, si esto pasase el día de mañana, estaríamos realmente nosotros seguros, nos sentiríamos tranquilos. Pero la palabra de Dios nos dice aquí de que esto sí sucederá, que el templo se llenará del humo. Esto quiere decir que Cristo cesa su intercesión, que Cristo ya no puede o no trabajará más en interceder por el ser humano. Ningún hombre, como dice el versículo que acabamos de leer en Apocalipsis 15, 8, nadie puede entrar en el templo. Ningún hombre puede entrar por la fe, por la oración, por su plegaria, no puede entrar al tiempo. Y entonces vendrá el gran tiempo de angustia sobre la tierra. Esto nos dice que será, es previo a las últimas siete plagas que caerán en la tierra. Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué tan preparado estoy yo para poder pasar esa experiencia? Y eso es lo que nosotros debemos empezar a analizar con un poquito más de cuidado. Si creemos que el Señor está por venir, si creemos que Cristo está realmente a las puertas de su retorno a la tierra, que el Señor está por terminar su obra, lo cual hay evidencia y la hemos visto, en realidad nuestra preocupación es, ¿cómo puedo yo poder estar seguro en este tiempo de angustia? Nos leemos una cita que seguramente la han leído ustedes en el libro de El Conflicto de los Siglos, la página 421, que dice, Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. ¿Cuántos han leído esa cita alguna vez? ¿Cuántos han escuchado esta cita? Si usted no ha escuchado esta cita anteriormente, ponga atención a ella, porque nos está diciendo aquí que va a haber un momento que vamos los seres humanos a tener que vivir o estar delante de Dios sin un mediador, sin un intercesor. Esto tal vez nos debe dar un poco de consternación. Seguramente para algunos ha causado temor y por eso hay personas, tristemente, que han rechazado el mensaje del juicio del Señor, el mensaje de la expiación del pecado, porque no quieren pensar en la posibilidad de estar delante de Dios sin intercesor. Les aterroriza el concepto de que Dios pueda tener un tiempo en el cual no hay un mediador y que sus vidas llenas de pecado sean vistas como las son. Vidas muertas, vidas llenas de iniquidad, vidas que no pueden estar delante de Dios. Por eso que es más fácil rechazar el mensaje, decir no creo en esto, pero no te engañes. Si tú no quieres aceptar este mensaje, no quiere decir que es equivocado. El hecho que tú lo niegues no quiere decir que este mensaje no es verdad. El mensaje es claro, pero Dios nos da una noticia. Y hay una buena noticia, ¿saben qué? Hay una noticia fundamental que vamos a ver en la palabra de Dios. En ese tiempo de angustia, en el tiempo en el cual tú y yo estemos sin intercesor, Dios tiene una solución para que aquel que esté en ese tiempo pueda por la fe aferrarse a la promesa de que el Señor no lo abandona. Aquel que ha hecho su vida hoy, elección de elegir a Cristo en sus vidas y recibir de su gracia para vencer el pecado y tener enemistad contra él y poder tener el carácter de Cristo y tener su imagen reflejada en él, esa persona, para ella, que elige hoy servir al Señor, hay excelentes noticias. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 91, versículos del 1, 2 y 4. Aquí leemos lo siguiente. Noten aquí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en él confiaré. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y agarga es su verdad. ¿Dónde dice aquí el salmista David que quiere estar escondido? ¿Dónde quiere estar refugiado? ¿Bajo qué protección él quiere estar? Es bajo la sombra de sus alas. Bajo las sombras de sus alas. Esto quiere decir en el lugar santísimo. En Salmos 27, 4 y 5, escuchen lo que dice el salmista. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él, noten aquí, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su santuario, me pondrá en alto sobre una roca. Qué hermosa promesa, qué palabra tan clara del Señor. Aquí el salmista en inspiración está indicando de que en el tiempo malo, en el día malo, en aquel día donde no hay intercesión, porque el ser humano quedará sin ese hombre, ese ser divino, Cristo, nuestro hermano, intercediendo por nosotros, no habrá mediador. En ese día malo, la única manera para nosotros estar protegidos, resguardados, escondidos, ocultos del día malo, es si has estado, si has entrado, si permaneces, ¿dónde? En lo reservado de su santuario, en el lugar santísimo, donde está Cristo ahora. Y si por eso el Señor nos dice, entra conmigo por fe allí y permanece allí donde estoy yo, para que en este día malo, en este día sin intercesor, puedas tú estar escondido en mí. Y por eso Dios nos habla. Hoy el mensaje es, tenemos que estar en Cristo, allí sobre una roca. Noten en este versículo, Salmo 27, 4 y 5, que nos dice que Él me pondrá sobre una roca. El pueblo de Dios fue establecido en una roca, que es Cristo. Cristo es esa roca. Y esa roca que es Cristo también es su carácter. Y esa roca que es Cristo es también mostrada y clarificada y tal vez significada en el lugar santísimo por una roca. En realidad, hablábamos de dos rocas, pero es una roca en sí, es unas dos tablas de piedra, que fueron escritas con el dedo de Dios, pero que es la transcripción de su carácter y es la ley del Dios. ¿Y dónde estaba esa ley? Estaba guardada, puesta como fundamento allí en el lugar santísimo. Vamos entonces a comprender en dónde están parados los santos. La primera pregunta esta noche es, ¿en qué están parados los santos de Dios al final del tiempo? ¿En qué estarán ellos cimentados, fundamentados, afirmados en el tiempo del fin? En Apocalipsis 14, 12 leemos, Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pregunto, ¿cuál es la fe de Jesús? ¿Cómo podemos obtener esa fe? La fe que Cristo tuvo para aferrarse a la palabra de Dios, aferrarse a su Padre cuando Él no veía más allá de la tumba, aferrarse a la promesa del Padre de redención por la raza humana si Él daba su vida como sustituto de nuestros pecados. Cristo se aferró por esa fe y por esa fe también Él pudo vencer al enemigo, pudo vencer la tentación, pudo vencer el pecado y jamás ni en pensamiento tuvo una caída. Esa fe que se hizo que Cristo pudiese obrar milagros en favor de la raza caída, esa fe que permitió que Él pueda resucitar a muertos en favor de aquellos que amaron su vida. Esa fe que Cristo tuvo es la que en el tiempo final el pueblo de Dios, aquellos que estén y vivan hasta que Él venga, tendrán que tenerla. No es una opción, no es una posibilidad o una sugerencia, es una realidad. Deben tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero vamos a analizar para comprender esto de una forma tal vez ilustrada, porque el Señor ha dejado en su palabra, en el precioso mensaje del santuario, en esa doctrina preciosa, maravillosa, que es sin lugar a duda la mejor forma de comprender ilustrativamente las verdades del Señor y cómo podemos vencer y cómo obtener esa fe de Cristo. Vamos a ver en esta noche qué artículos estaban en el lugar santísimo. Cómo ellos nos van a ayudar a comprender este hermoso plan de redención, cómo obtener la fe de Jesús, la fe de Cristo. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué muebles se asociaron con el lugar santísimo? ¿Qué muebles se asociaron con el lugar santísimo? Ustedes han visto aquí, tal vez en estas presentaciones, el Arca del Pacto, pero esta noche tenemos un privilegio aún mejor, porque tenemos algunos artículos. Y vamos a ir a los artículos como los enumera en el libro de Hebreos, el capítulo 9, del versículo 3 al 5. Hebreos 9, 3 al 5. Quiero ver si ustedes, mientras van leyendo, van tomando nota de cuántos artículos ustedes lo encuentran. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el Arca del Pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Así que vamos a ver si pudieron poner atención cuántos artículos encontramos en el lugar santísimo. El primer artículo que se menciona es un incensario de oro. Tristemente no tengo conmigo un incensario de oro disponible, me hubiese gustado poder traer, pero igual la idea es que era un incensario de oro que el sumo sacerdote tenía y usaba para entrar al lugar santísimo en el día de expiación. También teníamos allí dentro de los artículos una vasija con el maná, una urna con el maná. Ustedes pueden ver aquí que tenemos una vasija, una urna, no es de oro, pero debería ser de oro, pero es una muestra nada más, con el maná. No creo que este maná se puede comer, así que no piensen que tenemos maná real, pero es una ilustración, ¿no es cierto? Tenemos también, aparte de la vasija con el maná o la urna con el maná, tenemos la vara de Aarón que reverdeció. Pueden ustedes ver aquí que yo tengo esta vara con esta que es igual, ilustra la vara de Aarón que reverdeció. Así que tenemos esta hermosa vara como una muestra, es muy interesante en realidad. Y también tenemos las tablas del pacto, quizás, no sé si han visto, pero aquí tenemos las tablas del pacto, las dos tablas de la ley que nos muestran lo que el Señor tenía en este hermoso lugar. Igualmente tenemos el propiciatorio. El propiciatorio es esta área que era la cubierta, por decirlo así, del lugar, del arca del pacto. El arca era la parte inferior, el propiciatorio era como el asiento de la misericordia que era puesto sobre el arca. Y tenemos que ir entonces a descubrir. Tenemos cinco artículos, ¿no es cierto? Tenemos el incensario de oro, la vasija con maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto y el propiciatorio. Así que bueno, son cinco artículos que hemos visto por ahora. Vamos a ir analizando cada uno de ellos en esta noche y así descubrir qué nos enseñan acerca del plan de redención y específicamente cómo podemos vivir allí en el lugar santísimo, cómo podemos obtener la fe de Jesús y también guardar sus santos mandamientos. Primero artículo, ¿qué lección, pregunta tres, qué lección podemos aprender de los errores de Nadar y Abdiu? ¿Por qué mencionamos esta pregunta? Porque tiene que ver con el incensario de oro. El incensario de oro era el primer artículo que vamos a analizar y que nos muestra por qué el Señor tenía allí en el lugar santísimo este artículo, el incensario. Y vamos a ver a través de la lección de Nadar y Abdiu la razón por la cual era importante comprender su significado. En Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2, leemos, Esta lección nos enseña aquí que ellos estaban, ¿qué? Habían tomado incienso, habían tomado sus incensarios, pero habían puesto en él un fuego extraño. Habían tomado un fuego que el Señor no había aceptado o había ordenado. Quisieron venir y ofrecer al Señor su propia ofrenda, su propio incienso, su propio fuego. Y el Señor, al traer ellos eso delante de Dios, el Señor los destruyó. Había que ellos comprender, había que entender de que ellos, como sacerdotes, tenían que tener la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo injusto, entre lo recto y lo incorrecto. Leemos en Levíticos 10, 9 y 10 lo siguiente, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando vieres de entrar en el tabernaco de la congregación para que no muréis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio, entre lo inmundo, perdón, y lo limpio. Entonces, debemos comprender que el Señor, para poder nosotros primeramente entrar en el lugar santísimo, el incensario de oro nos muestra que Dios necesita que nuestra adoración sea de acuerdo a lo que Él estipula. Que nuestro culto, nuestra forma de adorar a Dios, tiene que ser de acuerdo a lo recto, a lo puro y no a lo inmundo. En este mundo que vivimos, en este mundo cristiano, aún quizás en algunas de nuestras propias iglesias, hay un concepto errado, fundamentalmente equivocado, donde pensamos de que el Señor no tiene ningún tipo de particularidad en cuanto a nuestra adoración a Él. Que podemos venir a Él y adorarle en la manera que me dé la gana, en la forma que a mí me agrade más. Que yo puedo venir ante el Señor y traer ante el Señor una ofrenda que a mí me gusta, no lo que Él ha pedido de mí. ¿Es correcto pensar que acepta a Dios cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de estilo de vida, cualquier tipo de entretenimiento? A pesar de que entendemos y comprendemos fundamentalmente que el Señor ama a todo pecador y que lo acepta tal cual es, el Señor no quiere dejarlo en esa condición. El Señor no quiere dejar a nadie en la condición de enemistad con Él, donde su vida es continuamente una destrucción, una ofrenda de pecado. Al contrario, Dios quiere traer a esa persona, traerlo hacia Él para purificarlo. Y por eso, Señor, en esta hermosa experiencia, al ir creciendo en el conocimiento, cuando vamos a entrar al lugar santísimo, el Señor es más específico y demuestra en su palabra, y a través de los profetas, cómo es que el Señor desea que nuestra vida, nuestra adoración a Él sea. El Señor quiere un pueblo peculiar, un pueblo que tenga una vida diferente, un pueblo que tenga una experiencia diferente, un pueblo que haiga y obre en favor del ser humano, que muestre un carácter de Cristo y de esa manera, al reflejarse en ellos Jesús, otros conozcan. Y este pueblo va a ser un pueblo peculiar, que adorará a Dios de una manera especial, una manera que honra y alaba a Dios, que muestra que ellos han muerto a sí mismos y que su adoración es de acuerdo a lo que el Señor desea. Este incensario de oro nos lleva a la comunión con Dios, nos lleva a comprender y buscar en su palabra diariamente la necesidad de amar y buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Por eso, si tú quieres entrar en el lugar santísimo, debemos entender de que es un lugar especial. No es un lugar para llevar tú, tus ideas, tus ofrendas a tu manera. Es un lugar donde el Señor te va a ir mostrando cómo debes vivir, qué debes dejar, cómo debes alabrarte, cómo debes tener tu estilo de vida, qué tipo de cosas vas a poner en tu mente, qué tipo de imágenes, qué tipo de música vas a poner tú en tu mente, qué vas a alimentar constantemente tu corazón. Si tú quieres vivir allí, debes elegir alimentarte con lo espiritual, con lo sagrado, con lo santo, para que no hagas el error que hicieron los sacerdotes del pasado, que trajeron abominación al templo del Señor. Por eso, este es un lugar y se llama el lugar santísimo, un lugar especial. Pero continuemos. ¿Cuál era el segundo artículo que teníamos allí? La vasija con maná. Ahora, esta vasija con maná, ¿no es cierto? ¿Qué dos cosas representaban esta vasija con maná? ¿Qué tipo de simbolismo tenemos en el maná? Vayamos a ver esto en el libro, bueno, las dos cosas. En el libro de Juan, el capítulo 6, la página, el versículo 51, perdón, leemos lo siguiente. Cristo diciendo de sí mismo, Yo soy, ¿qué? El pan vivo que descendió del cielo. Este maná, que era el pan que se dio, el alimento, el sustento que se dio a los israelitas en el desierto, era el símbolo de Cristo, que es el pan vivo que descendió del cielo. Y también en Mateo 4.4, cuando Jesucristo estuvo allí con Satanás en la tentación y Satanás quiso a él hacerlo caer por su necesidad de comida, Cristo respondió con escrito está, Aquí podemos nosotros ver entonces que Cristo y el maná son uno o son un símbolo. Igual la palabra de Dios es el símbolo del maná, es el alimento espiritual que alimenta mi vida. Si tú quieres tener victoria sobre el pecado, si tú deseas vivir allí en el lugar santísimo, hay que tomar la decisión de ceder mi voluntad y leer su palabra. De alimentar mi mente, no con entretenimiento, no con películas, videos, noticias, diversiones, todo aquello que corrompe mi mente, sino con la palabra de Dios. Hoy en día el cristianismo está plagado de miles y cientos de libros, de artículos, documentales y a pesar de que en alguno de ellos hay algo bueno, ¿te están llevando realmente a ti estudiar la palabra de Dios? ¿Te están llevando lo que estás haciendo a ir tú personalmente a participar de un tiempo a solas con el Señor en su palabra? ¿Estás buscando vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios? Dios quiere que te alimentes del único y verdadero pan espiritual, el pan celestial. ¿Pero te interesa la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo más en la televisión, en tu sofá viendo tu programa favorito? ¿Puedes pasar dos horas viendo una película, pero cuánto tiempo puedes pasar tú leyendo la Biblia? Analiza tu vida. Necesitas estar aquí. Necesitas llegar a pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesitas entrar al lugar santísimo. Y esto es una de las maneras como un Señor, una de las formas, algo que debes hacer para poder entrar allí. Vayamos al tercer artículo de esta noche. Tengo aquí delante de mí esta hermosa vara, como mencionaba, esta vara de Aarón que reverdeció. Y me pongo a imaginar, ¿no? Algo tan increíble. Una vara, seca, muerta, ¿no es cierto? Un palo muerto, seco. Y este palo seco que tenía Aarón, que era su bastón, su vara, la cual él llevaba para caminar, la llevaba para todo lado y era su apoyo. Esa vara seca, ese palo seco, en ese momento, se convirtió en una planta, en algo que reverdeció. Y reverdeció, y dice la Biblia, que reverdeció y tenía frutos. Vamos a leer esto. Vamos a ver esto más adelante. Ahora, cómo el Señor nos enseña una experiencia. Que esto nos ayuda a recordar que simboliza algo más que simplemente una linda historia del poder de Dios en crear vida en una rama seca. En realidad, esto nos muestra el poder de Dios de dar un nuevo nacimiento. Es una resurrección de la muerte. De la muerte al pecado. Esta vara dio frutos. Y no fue puesta ni en el sol, no fue puesta en el agua, no fue puesta en la tierra. Esta vara reverdeció únicamente por el poder divino de Dios. En una noche, esta vara que estaba seca y muerta, se transformó en un palo o en una rama viva. Y estaba viva con frutos, con hojas, con flores. Esto nos muestra el poder de Dios en regenerarnos a nosotros del pecado. En regenerarnos, en resucitarnos, mejor dicho, del pecado, del pecado físico y espiritual. Nos promete también la resurrección en el tiempo en el cual Cristo venga a todos aquellos que han creído en su nombre. Por eso, esto es un símbolo de este nuevo nacimiento. Dios nos dice aquí, en Romanos 6, 4. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva experiencia, en una nueva vida. Dios no quiere que continúes tú viviendo en la muerte del pecado, en la muerte de la impaciencia, de tus pasiones, de tu carácter duro, áspero. Ese carácter que muestra impaciencia, rabia, coraje, ira, y que hace que tu familia no te acepte, te rechace porque ven en ti un hombre o una mujer sin el carácter de Cristo. Que ven en ti algo que no quieren imitar. Y por eso la religión para ellos no sirve. Pero Dios quiere convertirte en hacerte a ti vivir y andar en novedad de vida, en una nueva experiencia, en una nueva vida. Como esta vara convertida en algo que no es por sí mismo posible, Cristo quiere que nosotros también seamos resucitados con Él. No solamente en el día postrero, pero hoy, en ti, poder nacer de nuevo. Leemos también en el libro de Romanos 6, 12, 14, lo siguiente. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que significa vivir bajo la gracia. No es estar, no es una libertad para hacer lo que te dé la gana. Hoy en día el cristianismo y muchos recadores, ministros, te dicen y te hablan que Dios te salva por gracia. Que lo que tienes que hacer únicamente es aceptar a Jesús y punto. Que puedes continuar tu vida, hacer lo que te dé la gana, porque al final Dios te ama y te perdona. Pero eso no es lo que la gracia dice. Aquí nos habla específicamente que para vivir bajo la gracia, tú no puedes estar en esclavitud al pecado. No puede el pecado tener posesión sobre ti. Esto es la gracia de Dios, el poder, el don de Dios de transformarte de una vara muerta a una vara viva. No es una curita que limpia nada más, que parcha el problema del pecado. No es una cosa que simplemente es para cubrir la llaga y dejar el problema en tu vida. Dios quiere transformar y cambiar. Es recibir el poder de Cristo para obedecer y elegir ser obediente a Él. Esto es lo que el Señor nos da en su gracia. Hay una historia muy interesante. Existe un árbol llamado el árbol de Matusalén. En realidad es una palmera. No es un árbol, bueno es un árbol porque es palmera, pero es una palmera que le llaman el árbol de Matusalén, que está en Israel, allá en Jerusalén, cerca de Jerusalén. Y esto fue creado a partir de una semilla de dos mil años de edad. Usted puede decir, ¿qué? ¿Cómo es eso? Sí, una semilla que estaba muerta. Por dos mil años estuvo muerta. Se la trajo de la fortaleza antigua de Mesada, que esta fortaleza judía, luego romana, sucedió una masacre. Es una historia muy interesante, pero por el tiempo no voy a contar tanto el detalle. Pero en el momento que fueron los romanos a asaltar esta fortaleza y quitar a los judíos que estaban quedados ahí afrincharados, hubo una masacre, un suicidio masivo, porque no querían estos judíos extremos, muy ortodoxos, no querían ser muertos por sus enemigos impíos. Así que tomaron suertes y quedó uno a la final que tenía que hacer el trabajo de matar al resto. Pero aparte de esto, no querían que los romanos tomasen ese lugar y lo usasen. Así que decidieron prender fuego a toda la fortaleza. Más, para mostrar a ellos, a los romanos, de que esto no lo hacían como desesperación, como temor de que iban a ser por miedo, sino que hacían como una muestra de que ellos preferían morir antes que ser tocados o tomados por los impíos, ellos decidieron dejar el área de depósito, la bodega de comida intacta, para mostrarles a los romanos de que ellos no murieron de hambre, no tenían problemas de seguir alimentándose, sino que escogieron morir antes de ser tomados como esclavos por los romanos. Así que el último en quedar vivo, primero antes de matarse, de suicidarse, tuvo que prender fuego y dejaron ese lugar de depósitos de bodega de comida intacto. Cuando llegaron los romanos sobre esta fortaleza, el espectáculo era terrible. Ver a cientos de cuerpos, decenas de cuerpos de mujeres, de niños, de todos los que vivían allí, muertos, pero también encontraron esa bodega con alimento. Y de esa bodega de alimento se guardaron semillas. Y por años, por siglos, por milenios prácticamente, quedaron esas semillas guardadas, muertas, sin vida. Sin embargo, en el 2005, en la Universidad de Israel, decidieron tratar de dar vida a esta semilla muerta. Y parte de la razón era también porque las palmeras de ese entonces, las palmeras del tiempo de Jesucristo, en realidad, porque esta masacre pasó después de la destrucción de Jerusalén, o sea, por ahí en el año 71, 72 o 75 después de Cristo. Pero esta experiencia allí de esa semilla, decidieron ellos, de alguna manera, guardarla, volver a verla, porque sería la forma de ver cómo era una palmera realmente de ese tiempo. Las palmeras actuales que tienen en la zona no son palmeras que han sido las mismas de ese tiempo atrás, de siglos, de milenios atrás. Así que ellos hicieron el esfuerzo y por la ciencia lograron dar nuevamente la oportunidad de que esa semilla germinara, muerta totalmente y germinara en una nueva planta, en una planta viva. Y esta planta viva es ahora lo que ustedes ven allí en la pantalla. Esa planta viva es esta semilla de dos mil años de antigüedad. Si Dios permitió y da el poder a que una semilla renazca, nazca nuevamente, ¿qué no puede ser en nosotros? ¿Tienes tus dos mil años de vida? No, absolutamente no. ¿Has estado muerto en el pecado por mucho tiempo? Sí, hemos estado muertos en el pecado. Pero Dios quiere darnos la seguridad de que tal cual Él puede dar vida a una semilla, Él puede dar vida a una vara, Dios también puede darte vida a ti y regenerar en ti esa experiencia hermosa. Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia de un nuevo nacimiento. Y por eso, al entrar en el Señor Santísimo, al vernos en nuestra ansiedad de Cristo, podemos también tener la certeza de que Dios nos puede salvar, nos puede dar de su gracia y ser transformados a una nueva criatura. Vivir en novedad de vida. Continuemos con la sexta pregunta. ¿Qué otro artículo tenemos allí? Las tablas de piedra, ¿no es cierto? Las tablas del pacto, las tablas de la ley de Dios. Y estas tablas hermosas, ¿dónde quiere el Señor escribir su santa ley? ¿Dónde quiere escribir estas tablas? ¿En una piedra? ¿Simplemente en tu Biblia? ¿En una lectura tal vez? ¿En algo donde tú puedes poner en tu casa una muestra allí? Yo recuerdo que en una iglesia, cuando era pequeño, asistía, los hermanos quisieron hacer algo especial con la ley y pusieron, hicieron en la entrada de la iglesia dos tablas enormes, o pues la muestra de dos tablas enormes allí en la iglesia, donde estaban los diez mandamientos escritos. Y cada persona que pasaba por allí veía este monumento grandísimo con los diez mandamientos de Dios. Ahora, no es eso algo que no se puede hacer. Puede ser de una interesante forma de mostrar al mundo el poder o la verdad sobre la ley de Dios. Pero realmente dudo mucho que eso sea tan efectivo como la vida de alguien que tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Mucha gente lee la ley de Dios, pero no tiene en su corazón la ley. ¿Qué es lo que piensan en su corazón? ¿Dónde está escrito realmente? ¿Qué es lo que está allí? En Hebreos 10, 16, nos dice la promesa del Señor lo siguiente, Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios quiere que nosotros tengamos su santa ley escrita en mi mente, en mi corazón, allí donde está la presencia de Dios en mi mente, en mi corazón. Si Dios me puede poner allí su presencia y su ley, yo puedo poder, ¿qué? Obrar de acuerdo a su voluntad. Mi deseo va a ser cumplir su santa ley. Ya no voy a ver a mi hermano con odio. No voy a ver a mi vecino, a mi hermano de iglesia, aquel hermano que ha sido un problema para mí, con rechazo, con un deseo de ojalá le pase algo. Pensando en el desear el mal. Y tal vez tú no lo dices de eso, no lo dices ni siquiera a tu esposa, pero en tu corazón quisieras que esa persona que te molesta, que ha sido un enemigo tuyo, algo le suceda. Amas a Dios en boca, en palabra, pero no en el corazón. Su ley no es escrita todavía allí. ¿Qué pasa cuando tenemos en nuestro corazón el deseo y tenemos ese deseo de adquirir o tomar lo que no es nuestro? Muchas veces estamos codiciando los bienes, los seres ajenos. El adulterio, nos dice la palabra del Señor, comienza en la mente, en el corazón. Allí es donde el adulterio permanece. Y hoy en día, la mayoría de adultos, la mayoría de hermanos, la mayoría de cristianos, tristemente, viven en adulterio. Tal vez no lo cometen físicamente, pero viven en adulterio. Su mente, su corazón está codiciando lo que no es de ellos, lo prohibido. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no hay poder en sus vidas? Porque la ley de Dios no ha sido escrita en su corazón, no ha sido escrita en su mente. Entonces, no hay enemistad con el pecado, no hay enemistad con lo impuro, con lo inmundo. Satanás ha hecho que nosotros no tengamos en nuestra mente su santa vida ley. Y mientras usted y yo rechacemos la oportunidad de Dios, la gracia de Dios de hacer su pacto en mi vida, mientras yo no quiera someterme a él, viviré esclavo del pecado. Seré un hipócrita más, un hijo de perdición. ¿Cómo sucede la tentación? Leamos en Santiago 1, versículos 14 y 15. ¿Cómo es que la tentación se apodera de nosotros? Sabemos de que el Señor jamás tienta a nadie. Pero ¿cómo es que esto sucede en mi vida? ¿Y por qué Dios desea escribir en mi corazón su santa ley? Notemos lo siguiente. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra muerte. En Santiago 1, 14 nos dice de que el pecado, la tentación, viene por nuestros propios deseos. Viene porque en nuestra mente está guardado la codicia, el orgullo, la mentira, el engaño, el adulterio, la muerte. Y eso está en nuestra mente porque nuestra mente no ha estado puesta a su santa ley. Y entonces, al venir ese pensamiento en nuestra mente, dice, es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Entonces, usted se inclina allí y en vez de dejar eso a un lado y correr a la fuente de Dios, empieza en su mente a tomar forma la tentación a tal punto que usted es atraído al pecado y el pecado engendra y produce muerte. El pecado siempre va a afectar no solamente su vida, sino la vida de otros. No hay ningún solo pecado que no afecte la vida suya ni la vida de otro. Porque si usted dice, yo soy solo y en nadie afecto mis pecados, vivo mi vida y es lo que la gente piensa, es mi vida, yo hago lo que me dé la gana, hago lo que a mí me interesa hacer. Si usted piensa de esa manera, va a terminar siempre ofendiendo y dañando a alguien más. Por ejemplo, su madre, su padre, sus esposos, su esposa, sus hijos. Si usted priva a ellos de su vida, si usted muere a causa de su pecado, si usted daña su salud a causa del pecado de la concupiscencia, ¿a quién afecta? No afecta solamente a usted, sino también a quién, a su familia, a quienes el Dios ha entregado a su cuidado. Por eso, nunca pienses que el pecado es algo que solo te afecta a ti. Te va a destruir y destruye a otros. Dios desea que tengamos otra experiencia. El pecado es algo que Dios quiere cambiar. Y si su ley es escrita en mi mente, ¿qué va a pasar si mi mente está en sintonía con el cielo? ¿Qué pasa si es que mi mente no está ya la concupiscencia, no está el pecado, los deseos de la carne, sino la ley de Dios? Mi deseo va a ser honrar y seguir. Por eso, nos dice la pluma inspirada en esta cita, que hay pensamientos y sentimientos sugeridos y excitados por Satanás que causan malestar aún al mejor de los hombres. Hay sentimientos y pensamientos, ¿no es cierto? Pero si no son aceptados, si rechazamos esos pensamientos, esos sentimientos, si son rechazados, pero si no son aceptados, si son rechazados como odiosos, el alma no es contaminada con culpa y ninguna otra persona es afectada por su influencia. Qué tremenda experiencia, qué promesa más hermosa de que el Señor, si usted lo rechaza como odioso, como algo que corrompe su vida, porque hay enemistad en su vida con el pecado, el Señor nos impide que nuestra alma se contamine con este pecado. Y eso también ayudará a que nadie, ni su propia vida, ni otros sean afectados por ella. Por eso el Señor desea que nuestra mente pueda tener la mente de Cristo, que en su ley, su carácter pueda ser puesto en nuestra mente. Jesucristo quiere darte la victoria, no solo en acciones, sino en pensamientos y en las emociones. Dios no quiere que solamente tú dejes de pecar en el acto, pero también que tu mente y tus emociones estén limpias y puras y puedan estar en sintonía, en sincronización con su carácter, con su santa ley, con su palabra. Su promesa se encuentra en 2 Corintios 10.35. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Saben, yo sé, por mi propia experiencia, que no es una experiencia del todo fácil al principio. Y de hecho, siempre vamos a tener que depender del Señor. Jamás voy a sentirme que he llegado a un sitio de tranquilidad, de autoconfianza. Cuidado con eso. El que piensa de esa manera, el que piensa de que ha llegado a estar en una fortaleza fuerte, en una fe fuerte por sí mismo, es el que va a caer. Pero Dios dice y nos muestra de que al principio puede ser difícil. Es difícil hacer hábitos correctos. Es difícil poner en nuestra mente siempre esta necesidad de ir al Señor. Pero si hacemos esto, si yo empiezo y pido al Señor día a día, Señor, ayúdame hoy. No te preocupes de mañana, hoy, a poder tener esa experiencia de que me ayude, es como la historia de estas caravanas que había en el antiguo oeste, en este país, en Estados Unidos. El famoso Oregon Trail era la calle, el camino que se abrió para poder ir desde el este hacia el oeste. Y era una caravana gigante de muchísimos vagones. En esa caravana, póngase a pensar, no había carreteras, no había nada abierto. El primer vagón, los primeros caballos, los primeros vagones, iban abriendo camino. ¿Y se pueden imaginar cómo era esa experiencia? Durísima, difícil, era algo de tener que abrir camino, abrir una brecha. Pero mientras eso pasaba, pasaba el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, hasta que cuando llegaba el último, ¿qué creen ustedes que era para ese último vagón? ¿Era difícil poder pasar por el camino? Era fácil. Se hacía mucho más fácil. La ley de la mente es similar. Cuando el Señor te pide a ti, mira y ven a mi presencia, entra al lugar santísimo, es posible que en el inicio, tú tengas dificultad de ceder tu voluntad al Señor. Va a ser difícil, porque es la lucha con tu propia inclinación. Pero si te simplemente sometes en fe, Señor, va a ser que mi mente empiece a moldarse y va a convertirse en natural actuar y hablar como Cristo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pedro? Pedro, Pedro era un hombre duro, fuerte, de carácter impulsivo, pero este hombre pasó con Cristo tres años, y después de tres años, cuando él huyó de Cristo por el miedo, cuando tomaron a Jesucristo allí en las últimas horas y lo llevaron al sitio para ser juzgado, Pedro lo siguió de lejos y cuando entró ahí al patio de la casa del sumo sacerdote, ¿qué pasó allí? El hablar de Pedro delataba de que él había estado con el maestro. Su mente se había acostumbrado, se había almoldeado a la mente de Cristo, a la mente y a la forma de hablar de su maestro. Por eso en el Señor va a ser natural hablar y pensar como Cristo. No va a ser algo forzado, no va a ser algo impuesto. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros, cristianos genuinos, que tengamos su carácter y esto se vuelve posible mientras nosotros sometemos al Señor. Así que si estás en esta lucha, no te rindas. Si estás en este conflicto de tu corazón, no te rindas, cede tu voluntad al Señor. Vayamos brevemente al siguiente, al propizatorio. ¿Qué representaba el propizatorio en el lugar, en el santuario terrenal? ¿Qué representaba esta cubierta aquí delante de nosotros en este ejemplo que tenemos delante aquí? ¿Qué significaba esto? ¿Cuál era la razón, el significado de este sitio especial, de esta cubierta especial del propizatorio? En Éxodo 25, 21, 22 leemos, Este es un símbolo de que el Señor se encuentra contigo. Era un sitio especial, era el asiento de la misericordia donde Dios venía y de allí Él hablaba con Moisés. Pero es el símbolo de que el Señor allí, cuando tú entras al lugar santísimo, Él está en comunión contigo. ¿Estás consciente de que la presencia de Dios está aquí en este lugar? ¿Está aquí contigo? ¿Estás consciente de que el Señor, cuando tú vienes en tu culto de oración personal, en el culto familiar, estás por la fe entrando delante de la presencia de Dios? Si pudiéramos verlo, si pudiéramos ver al Señor Jesucristo, a sus santos ángeles, estaríamos quizás sumamente emocionados de contemplar de que es verdad, que su presencia está delante de nosotros, y que cuando vamos a la iglesia, o al culto familiar, o a un lugar retirado de adoración, a pesar de que visualmente no lo vemos, por la fe, Él está allí, presente, y Él está allí con sus santos presencias, con sus santos ángeles, con su santos espíritu, con nosotros. ¿Qué tal sería esa experiencia si todos los días, si todas las mañanas, tú irías a hablar con el Señor? Él te hablaría de vuelta. Pero también vamos a ir a otra parte especial del lugar santísimo. Leemos en el, tenemos los cinco artículos que hemos visto, Incensero de Oro, la vacía con maná, la vara de adorón que reverdeció, las tablas del pacto, el propiciatorio. ¿Quién te declara a ti? ¿Quién te ayuda a ti en esta experiencia? ¿Quién es el que te permite a ti hacerte en este día de juicio, en el día de la intercesión que está haciendo aquí Jesucristo, el día de expiación, y que por la fe estamos entrando hoy delante de Él en su presencia? ¿Quién es el que te declara y te hace justo? ¿Quién hace todo esto posible? ¿Quién te hace a ti posible poder tener su carácter, su imagen, su ley, en su mente? Si perdemos de vista a Jesús, si perdemos de vista a que Cristo está ahí en el lugar santísimo, esto se vuelve un ejercicio de legalismo. Con Jesús, esto se convierte en vida, una nueva vida. El sumo sacerdote es el sexto artículo, y quizás el más principal del lugar santísimo. El sumo sacerdote, Jesucristo, es el que nos da su experiencia, y por eso es que tenemos que ver a Cristo. En la octava pregunta, ¿cuál fue el propósito de este sumo sacerdote en el día de expiación? ¿Cuál era el propósito del día de expiación? ¿Para qué se dio ese día especial? Leemos en Levíticos 16, 30, porque en ese día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Leemos nosotros también qué es lo que Jesús está haciendo por nosotros. ¿Por qué el Señor nos ama tanto? En Efesios 5, 25, 27, usando el lenguaje de una pareja de esposos, nos dice el apóstol Pablo, bajo inspiración, Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no estuviese mancha en arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús nos muestra de que Él ama a la iglesia, ama al pecador, ama a nosotros, y parte de la razón por la cual podemos estar allí, o mejor dicho, la única razón por la cual podemos entrar al lugar santísimo es porque Jesús ha entrado allí, y Dios quiere convertirte a ti en alguien sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sin ningún tipo de imperfección, impureza, inmundicia, porque Él quiere serte a ti santo y sin mancha. La novena pregunta de esta noche es, ¿qué experiencia tuvo Jesús en su lucha contra el pecado? ¿Qué experiencia tuvo Jesús en esa experiencia de luchar contra el pecado? Leemos en Juan 14, 30, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Esa es la experiencia que Cristo quiere darte a ti y a mí. La misma experiencia de que Satanás venga a tu vida y no encuentre nada en ti. Leemos en Desa a Todas las Gentes, la página 98, lo siguiente, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los ofismes de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por pensamiento cedió a la tentación. Pero noten aquí también, así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Dios quiere unirte a ti, a sí mismo, en su divinidad. Dios quiere hacernos y nos pide que si entramos con él y estamos aferrados de él, tú y yo podemos decir en fe, el enemigo, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí porque vivo en Cristo Jesús. Cristo Jesús vive en mí. Estoy en su presencia y en la presencia del Señor, el pecado no puede existir. Dios te quiere dar la victoria. Debemos buscarlos a él todos los días. ¿Quieres tú buscarlo al Señor? ¿Entregarte a él en esta mañana, esta noche? Que Dios te ayude a tomar esa decisión y vivir en la presencia del Señor y poder ser un hijo de verdad de él, un hijo que refleje su carácter, un hijo que diga, Cristo es mi Maestro. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, por tu palabra porque, Señor, tú quieres que vivamos allí. Permítenos entrar por medio de la fe allí contigo y permanecer delante de ti hasta que tú vengas. Pregamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.